Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. El desarrollo del profundo vínculo entre Demet y Khan. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder instantáneamente a las noticias más actuales. El amor de los actores favoritos de Turquía, Demet Özdemir y Khan Yaman, tiene una historia que atrae mucho la atención de los medios de comunicación y de sus fans. Estos actores, que llamaron la atención por el éxito de sus carreras y se ganaron una amplia base de fans, se unieron gracias a un proyecto de serie y vivieron uno de los momentos cruciales de sus vidas. La historia de amor del dúo comenzó con la serie de televisión Erkenzikus, que se emitió en 2018 y se convirtió en un gran fenómeno. Mientras la serie encerraba a los espectadores en la pantalla con la narrativa entrelazada de reumatismo y comedia, Demet Özdemir y Khan Yaman también llamaron la atención al compartir los papeles protagonistas. Demet Özdemir interpretaba el personaje de Sanem, mientras que Khan Yaman hacía lo propio con Khan y establecía el trono de la posesión. La unión que comenzó en el plató de la serie se convirtió en cercanía y proximidad. Demet Özdemir y Khan Yaman, que empezaron a coincidir sobre todo en el plató y fuera del rodaje de la serie, se convirtieron rápidamente en amigos íntimos gracias a sus intereses similares, su sentido del humor y su energía. Este acercamiento empezó a adquirir una dimensión emocional con el tiempo. Sin embargo, ambos se cuidaron de guardar el secreto durante los periodos en que estuvieron sometidos a un intenso ritmo de trabajo y a la atención de los medios de comunicación. Con los ojos constantes de los medios y de los fanáticos sobre ellos, experimentaron que saldrían para proteger su vida privada y evitar cualquier especulación. Hacia finales de 2019, incluso bajo la atenta mirada de los medios y la prensa, se filtró la noticia de que Demet Özdemir y Khan Yaman estaban juntos. Esta noticia fue recibida con gran expectación por los fans y los medios de comunicación. Mientras que ahora se habla aún más abiertamente del amor del dúo, los fans no dudaron en expresarle su apoyo y su felicidad en la cara. Sin embargo, aunque su relación ha recibido un gran apoyo, también hubo dificultades experimentadas por ambos usuarios en sus ajetreadas carreras y metas a las que aspiraban. A pesar de estas dificultades, Demet Özdemir y Khan Yaman siguieron su camino. Con el tiempo, ambos desarrollaron sus carreras en distintas direcciones y asumieron proyectos. En 2021, se tomó la decisión de poner fin al dúo, pero expresaron sus diferencias y las expusieron de alguna manera. El amor de Demet Özdemir y Khan Yaman fue seguido con gran atención por los medios y el apoyo de los fans hasta el punto de que el acercamiento terminó. La amistad del dúo, que comenzó en el plató de la serie, se convirtió con el tiempo en amor y proporcionó momentos de paz duraderos. Hoy, esta historia de amor sigue ocupando un lugar importante en la televisión turca, aunque ambos actores continúan sus propias carreras y siguen caminos separados. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.